Nosotros como Pueblo Cofán, las autoridades nos hemos encargado de seguir el camino que nuestros abuelos nos los encomendaron. Como por lo menos hace unos 20 años atrás, cuando comenzamos a construir el plan de vida, nuestros abuelos lo construyeron y entonces dejaron ese camino y nos lo encomendaron porque pues hoy ya en este tiempo nuestros abuelos ya no están, ya se fueron. Entonces nosotros como autoridades que estamos quedándonos y como autoridad política, como el gobernador, estamos tratando de fortalecer por medio del arte, por medio de danza y por otro lado por parte de la espiritualidad. La espiritualidad es la base fundamental para nosotros mostrarle a los niños, para que los niños se den cuenta lo más importante que es nuestra lengua, nuestra lengua originaria. Porque el español es una segunda lengua que la estamos hablando y lo propio es lo propio. Entonces nosotros le estamos dando ese proceso, enseñándole a los niños en las escuelas, en el colegio. En el colegio que tenemos es un colegio etno educativo en Santa Rosa del Guamués, donde se está enseñando todo lo que es lo propio. Colombia, potencia de la vida.